Hola a todos los amigos del grupo, arranca el 2018, primer carrera de Viedma no fue buena la clasificación de hoy, pero vamos a tener un gran año con la ayuda y el empuje de todos ustedes y todo el trabajo del catalán me permitiamos mucha confianza, tengo optimismo y estoy entusiasmado aunque podamos tener un lindo año, así que lo vamos a transitar juntos todo lo mejor para ustedes, hagan fuerza mañana, sumar algunos puntitos y allá pensar en la próxima. Chau, chau.